Hola amigos nuevamente, les contaba hace un ratito que queríamos conocer todos los detalles sobre esta segunda edición que propone Teletón para conocer el concurso de cuentos, así que estamos con María José Alonso, la gerente de Marketing y Comunicación, para que nos cuentes un poco, contanos cómo fue la primera edición del año pasado, cómo surgió. Bueno, en realidad surgió a partir de estar en pandemia, todavía más fuerte que ahora, entonces no se podían hacer visitas al centro Teletón y buscábamos una forma de conectar con esos valores que muchas veces en las visitas de los chicos en el centro se da el tema de la empatía, el tema de la inclusión, el respeto, el respeto por el otro, más allá de la discapacidad en sí misma, bueno, aquellos valores que podemos ir promoviendo entre los chicos. Entonces surgió la idea del concurso de cuentos, surgió para plantearlo a partir del mes de mayo y dar todo el mes de junio y nos sorprendió la cantidad de cuentos que se presentaron, ¿no? Y la calidad de esos cuentos. Entonces se presentaron el año pasado más de 350 cuentos, más de casi 60 escuelas de todo el país y colegios participaron y entonces dijimos, bueno, es una oportunidad para volverlo a realizar. María José, ¿qué expectativas tienen para esta segunda edición? ¿Sigue siendo sobre la misma línea? ¿Cambio un poco de la temática? Bueno, la propuesta en general es la misma en el sentido de que lo que buscamos es promover los valores, ¿no? Nosotros siempre decimos que, bueno, por Teletón han pasado más de 4.500 niños, hoy tenemos más de 3.600 que están siendo usuarios activos, pero la rehabilitación lo que busca es la inclusión, ¿no? Todo lo que hacemos en Teletón tiene más que ver con el afuera que con el adentro. Entonces, bueno, depende de todos nosotros también cómo podemos promover el bajar esas barreras que no siempre son arquitectónicas, muchas veces están dentro de cada uno de nosotros. Y vimos que la propuesta del concurso de cuentos promovía eso, promovía que en la clase se pueda compartir, se plantea que se trabaje en la clase algunas palabras, como decíamos hoy, la empatía, el respeto, la escucha, el ponerse en el lugar del otro. ¿Y las palabras son como el hilo conductor de cada cuento? No, exactamente. Nosotros propusimos 10 palabras, que son claves, de las cuales tienen que incluir 5 palabras en el cuento, pero los cuentos pueden ser los más diversos. El año pasado tuvimos cuentos de animalitos hasta cuentos de fútbol, cuentos de cosas que pasaban en la clase o en el pueblo, o cuentos de misterio. O sea, los cuentos pueden ser de los más diversos, nada más que, bueno, incluyendo la temática y esos cuentos aparte se comparten en la clase, se eligen en la clase después 5 cuentos finalistas que son los que mandan al concurso. Y entonces cada vez que hacemos todo ese trabajo en el grupo, más importante que quién gane o quién pierda, tiene que ver con el proceso que transitan los chicos. La cosa es así, básicamente, a ver si entendí. Teletón lo propone y los maestros, los profes tienen que llevarlo a cabo cada uno en sus aulas, ahí con los chicos y ahí ver cuáles son los cuentos que proponen para que participen, digamos, del premio. Claro, y lo divertido de esto es que los propios chicos son los que los eligen, ¿no? Ellos lo hacen, pero además después los votan. Y bueno, después sí hay un jurado en Teletón que ha estado compuesto por, bueno, Daniel Baldi, que es reconocido, una maestra de Teletón y una psicóloga. Entonces se busca, bueno, la composición del cuento, los valores que transmite. Bueno, hay una cantidad de cosas. Y bueno, después los cuentos ganadores, que siempre se eligen tres finalistas, son publicados por el diario El País, que está bueno también porque nos apoyan eso y los chicos pueden ver su cuento, digamos, reflejado en las ediciones del diario. Y cuando decimos que hay un premio, ¿de qué premio hablamos? Bueno, el premio en realidad es ese, es verse reflejado en el diario, que todo el país lo pueda ver. Ya los de la edición del año pasado, después también hay una ilustradora que ilustra esos cuentos, o sea que no quedan solo en la narrativa. Entonces realmente verte presentando un cuento, un cuento que lee después todo el país, porque está en las redes, está en todos lados, bueno, es muy lindo porque se puede compartir. Hoy incluso los cuentos del año pasado están siendo compartidos con las escuelas mismas, con muchas escuelas, porque bueno, como decíamos, tienen muchos valores que dan, digamos, como para trabajar diferentes temáticas que, como digo, no necesariamente se ciñen al tema de la discapacidad. No estamos planteando cuentos que tengan que hablar particularmente de discapacidad, sino que tienen que hablar sobre todo de esos valores. Lo que buscamos fue que los chicos puedan ver en su entorno y en su realidad el bullying, por ejemplo, es algo que está muy presente en las aulas y en los gurises también. Bueno, lo que buscamos es que los niños de cuarto, quinto y sexto de escuela tengan esos temas sobre la mesa, puedan compartir sus propias vivencias y realidades y así luego, cuando se tienen que enfrentar a otras realidades, ya los tengan como incorporado. Qué difícil trabajo para el jurado, que me decís que hay más de 300 postulaciones el año pasado. Me imagino que muchos de los chicos se quedaron con ganas de también postularse para esta segunda edición. El trabajo que van a tener de elegir esa cantidad de libros, que todos tienen mucho amor y mucho trabajo por detrás. No, no, fue muy complejo la selección. Había muchísimos que debían ser reconocidos también. Es muy difícil elegir, pero bueno, a veces por pequeñas diferencias o incluso las temáticas. A veces uno busca, bueno, que sean diferentes los cuentos que ganan. Pero como decimos, creo que lo más importante acá, y sí se los hacemos llegar a todos los chicos, aparte hay un reconocimiento a todos los que participan. Es decir, más allá del premio que es la publicación de esos tres cuentos, hay un reconocimiento a cada escuela que participa, a cada clase. Porque como decimos, lo más importante acá es el involucramiento, el haber participado, el haber producido esos cuentos, el haberlos discutido en conjunto. Y bueno, que los chiquilines realmente trabajan aparte en otro ámbito. No ya tanto, digamos, ir a la escritura hace pasar también por el corazón muchas cosas que a veces estamos muy por el afuera y no incorporando los temas en el interior. Me encanta esta iniciativa. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de presentar los cuentos? Hay tiempo, hasta el 30 de junio. Incluso si hay algún papá o alguna mamá que lo están viendo ahora, pueden proponerlo en las escuelas. Pueden entrar a la página de Teletón. Allí van a ver las bases del concurso. Y los cuentos se mandan a centroteletón.org.uy. Buenísimo, que también sea algo que se le pueda llevar la idea a los maestros, a los profesores, para tener en cuenta y hacer como esta actividad colectiva en clase. Está buenísimo. Felicitaciones. Bueno, la verdad que estamos recontentos. Ya hay muchos presentándose. Hay todavía tiempo para presentarse. Y lo bueno de esto, que no sé si ya lo dije, pero que pueden participar de todo el país. El año pasado participaron desde Artigas hasta Montevideo, todos los departamentos. Y eso está muy bueno porque hace un proyecto, digamos, a nivel de todo el país. Divino. Me encantó. Me encantó esta iniciativa. Buenísimo. Bueno, después quiero leer los cuentos que queden ahí los seleccionados y alguno más también, porque ya me imagino que van a llegar un montón. Después les vamos a estar contando seguramente cómo fue esto. Esperamos que sean muchos más que el año pasado. Y bueno, que tengamos mucho trabajo ahí con los jurados, que les vamos a complicar la vida. Pero bueno, es una complicación linda. Me imagino lo que será la cabecita de esos jurados cuando lean tanto libro, tanta diversidad de ideas, de situaciones, de todo. Lo que debe ser tremendo orgullo formar parte de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir y esperamos que todos los que están escuchando esto puedan avisar de este concurso para que más niños puedan participar. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Buenísimo, Cami. Hasta el 30 de junio, entonces, hay oportunidad de participar. Bueno, les...